Buenos días, Antonio. Buenos días, Rosana, ¿qué tal? Hoy tenemos aquí a nuestro compañero Antonio Serrano que ha venido a hablarnos de la transformación digital. Pero primero, ¿en qué consiste la cuarta revolución industrial? Bueno, la cuarta revolución industrial es en la que nos encontramos. Siempre se ha dicho que hubo una primera revolución industrial con las máquinas de vapor. Después vino una segunda revolución con lo que es la electricidad y la producción en masa. A continuación tuvimos la revolución informática, es decir, en los años 90 cuando ya se hizo accesible la producción personal para todo el mundo. Y ahora mismo se habla de una cuarta revolución industrial que está basada en tecnologías exponenciales y en lo que se ha llamado la economía del dato, la importancia del dato, de los grupos de información. O sea, se ha hablado de tecnologías exponenciales, ¿pero qué son? Vamos a ver, las tecnologías exponenciales, es verdad que esto está muy vinculado con lo que se conoce como la Singularity University, que es una universidad que montan en su momento con Google y la NASA, y lo que se centran es en ver aquellas tecnologías que cambian nuestra manera de pensar. Digamos que la mente humana es lineal, pensamos en escalones lineales, mientras que la exponencialidad es algo muchísimo más potente. La exponencialidad, las organizaciones exponenciales son aquellas que son capaces de multiplicar por 10 cualquier producto, cualquier servicio, cualquier facturación, y lo hacen sobre la base de tecnologías disruptivas. ¿Y por qué es tan importante la transformación digital? Bueno, es que la transformación digital, la revolución digital, en mi opinión, no es opcional. Hoy en día, quien no esté en la revolución digital o en la transformación digital está perdido, porque o cambia o le cambian, ¿no? Son tantos los procesos y los cambios de paradigma con esta cuarta revolución industrial que nos encontramos ante una ola tan grande que hay dos formas de afrontarla. O bien, te lleva por delante como si fuera un tsunami, o bien la surfeas. Y lo mejor que podemos hacer es intentar surfearla, es decir, adaptarnos. Al final, el ser humano lo que tiene es la inteligencia, que es la capacidad de adaptarse ante situaciones de incertidumbre, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es intentar adaptarnos a esa nueva situación de incertidumbre y de cambio constante. ¿Y qué medidas podemos adoptar para no quedarnos atrás? Pues mira, yo siempre digo que la formación es grave. A mí hay una frase que me gusta mucho, que es que la educación no cambia el mundo, sino que cambia las personas que van a cambiar el mundo. Y por lo tanto, formarse en todo lo que son estas tecnologías. Esto no significa que tengamos que ser todos programadores ni entender el lenguaje de las máquinas. Pero hoy en día hay tantas herramientas, tantas posibilidades en la propia web que no debemos desaprovecharlas, o por supuesto, con formación. Hay formaciones excelentes en todas estas materias vinculadas a la transformación digital. ¿Y en qué materias deberíamos formarnos? Bueno, vamos a ver, en el tema de herramientas de productividad hay muchísimas, como te estaba comentando, por todo internet hay herramientas súper, súper útiles. ¿Pero qué materias hoy en día, en mi opinión, son muy importantes? A ver, hay que estar muy presente que hay tecnologías que son las que se están dominando ahora mismo el panorama económico y en las que por lo menos hay que estar cerca. Temas como el Big Data, temas como el FinTech, acercarnos a la inteligencia artificial, acercarnos a la impresión 3D, a la robótica. Todo esto sin dejar de acompañarlo a otras materias clásicas, como pueden ser modelos de negocio, economía, recursos humanos, derecho, pero siempre muy cerca de todas estas tecnologías. Muchas gracias, Antonio. Gracias a ti por verte, gracias.